Hoy ha tenido lugar, con motivo del Día del Libro, el 17 maratón de lectura que organiza el Ayuntamiento de Laurín el Grande. La obra elegida en esta edición ha sido El Principito. Vecinos de todas las edades han tenido la oportunidad de poner voz a esta publicación que cumple 75 años. Igualmente se han entregado los premios a los mejores lectores y del tercer concurso de marca páginas. El Teatro Municipal Antonio Gala acogió el pasado viernes la obra Historias menudas, menudas historias del Grupo de Teatro del Colegio de Abogados. La recaudación fue a beneficio de Caritas y a Prodal. Este miércoles el neuropsicólogo Álvaro Bilbao impartirá la conferencia en las nuevas tecnologías en el cerebro en desarrollo, como cierre del ciclo Educa Laurín. Será a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Antonio Gala y los interesados pueden inscribirse en la Casa de la Cultura. El Alaurino vence fuera de casa al Roquetas por una aplastante victoria de 2 a 7. Los de Antonio Sánchez continúan, por lo tanto, luchando por conseguir estar entre los primeros de la tabla. Por otro lado, el club baloncesto Laurín el Grande no pudo vencer en casa al Estepona. Tras un disputado partido, los visitantes se aprovecharon de la falta de acierto en el tiro exterior de los Alaurinos en el último cuarto y ganaron 85-87. Ayer se celebró la edición número 18 del Día del Pedal Memorial Pepe Bravo, una actividad que reunió a más de 500 personas en torno a las bicicletas, en una jornada que fue todo un éxito y que conjuga deporte y convivencia entre familia y vecinos. Buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Laurín Televisión. Hoy es 23 de abril y se celebra el Día del Libro. Para ello, desde el Ayuntamiento se ha preparado durante la semana una serie de actos para conmemorarlo. Hoy, concretamente, como cada 23 de abril, ha tenido lugar el Maratón de Lectura que organiza el Área de Cultura. En esta 17 edición del Maratón se ha leído el Principito, con motivo de su 75 aniversario. Coged muchos libros para que aprendáis un montón. Que lea porque es verdad que en los libros los encuentras todos. Mensajes como estos son los que se pretenden transmitir con la celebración del Día del Libro en la localidad. Hoy, 23 de abril, tiene lugar esta efeméride y desde el Ayuntamiento, como cada año, se prepara una serie de actividades para transmitir la importancia de la lectura. El Salón de Actos ha acogido esta mañana la 17ª edición de la Maratón de Lectura, que cada año reúne en torno a una publicación a vecinos de todas las edades. En esta ocasión, la obra elegido ha sido el Principito, que este año cumple su 75 aniversario. Hace ya 17 años que iniciamos este Maratón de Lectura y aprovechamos este Día del Libro para que todas las personas que quieran de nuestro municipio pasen por esta biblioteca municipal. Cuando empezamos por la otra biblioteca municipal, la antigua, y que desde los más pequeños como vosotros hasta las personas más mayores, pues hoy puedan pasar por aquí asociaciones, colectivos, clubes deportivos, todas las personas de nuestro municipio y al menos podamos todos juntos leer un ratito este libro que este año hemos elegido, que es el Principito. Pero antes de la Maratón, al que dio inicio la propia alcaldesa, fue la entrega de reconocimientos a los mejores lectores de la localidad de diferentes edades. Así, Manuel Bonilla ha sido el mejor lector infantil del año, María de la Luz Rueda, la mejor lectora juvenil, y Antonia Jesús Fernández, la ganadora en categoría de adultos. Pues porque he sacado más libros de todo el pueblo, porque me da más lengua y me meto mucho en las aventuras. Pues a mí siempre me ha gustado mucho leer, me han inculcado esto desde pequeña y entonces pues yo veo que venía a la biblioteca una gran oportunidad de aprender más sobre los libros. Yo me lo paso muy bien, yo creo que es una gran oportunidad de aprendizaje y que me aporta mucha inteligencia y mucho vocabulario. Sí, sí, yo aquí es raro la semana que no estoy. No te sabría decir los libros, pero un montón, un montón. Suelo leer mucho novela histórica, me gusta mucho la novela histórica, pero ya los tengo prácticamente todos leídos. De los libros se sacan mucho, mucho, mucho. Lo que no he podido aprender y hacer de pequeña, ahora lo estoy haciendo de mayor. Para ellos, tuvo felicitaciones la alcaldesa Toñi Ledesma. Poder ganar o que sea uno reconocido como un lector, pues la verdad creo que es una satisfacción y algo, bueno, pues creo que es precioso, porque al final cuando nos ponemos a leer los libros, el poder leer no solo podemos aprender cuando leemos un libro, sino que también nos enseña pues a volar, a volar nuestra imaginación, a poder ir al futuro, al pasado. Y creo que es algo que no debemos de perder la oportunidad de hacer cada uno de nosotros cuando tengamos un ratito. Igualmente tuvo felicitaciones para los ganadores del tercer concurso de marca páginas puesto en marcha por el consistorio, a los que también se les hizo entrega de sus premios. Unos 350 trabajos se han presentado a este concurso en el que colaboran los centros educativos. Yo lo he hecho, he puesto la A de mi inicial, esto lo he sacado de un libro y lo he hecho porque me encanta leer, porque así también me imagino cosas y todo. En un libro que tenía de poesía veo un dibujo parecido y lo cambié algunas cosas e hice ese. Yo leo libros de misterios, de suspensos y eso, me gustan. No sabía qué hacer y entonces me salió de la mente de Don Quijote y lo hice. La gente, sí, la gente de mi clase, de mi grupo me ha dicho que me ha quedado chulo y bien, muy bien. Ya tras la entrega de estos premios se celebró la maratón de lectura a la que le han puesto voz vecinos de todas las edades. Igualmente, los asistentes han podido disfrutar de una exposición de los marcapáginas que han participado en este concurso y en las puertas de la biblioteca, stands de las librerías de la localidad. Desde el consistorio se ha agradecido a todos los que han hecho posible esta jornada y se les invitó a participar en el resto de actos organizados con motivo del Día del Libro que continuarán mañana mismo. Y vamos ahora con la cita cultural del fin de semana y es que el viernes el Teatro Municipal Antonio Gala cogió la obra del Grupo de Teatro del Colegio de Abogados de Málaga titulada Historias Menudas, Menudas Historias. El Grupo de Teatro Rafael Pérez Estrada del Colegio de Abogados de Málaga visitó el pasado viernes el Teatro Municipal Antonio Gala para interpretar su obra Historias Menudas, Menudas Historias. Una recopilación de cuatro micro relatos en la que los abogados cambian los despachos y juzgados por las tablas y los camerinos por un día. Yo intervengo en dos pequeñas obras, hago dos papeles, uno hago de una cotilla de un parque que quiere enterarse de todo y bueno, se encuentra con alguien que está esperando algo o alguien y entonces pues miscuyo ahí e intento enterarme. Y en otras pues es de un fragmento de una obra Somos dos Barrenderas y yo soy una de ellas, la gruñona, la que está enfadada y ella precisamente es la que hace de la otra, de la simpática, de la optimista, es un contraste. Bueno, yo igualmente con ella intervengo en dos obras. La primera es El Torero, que es una obra muy graciosa y bueno, como veis por la temática que vengo ya caracterizada, pues muy flamenca y hago de la mujer del torero. Y la otra en la que intervengo, como ha dicho mi compañera, que son cuatro, la otra en Las Barrenderas, que es muy tierna, es preciosa y ¿qué quiere decir? Pues que es estupendo y si encima colaboramos siempre con alguna ONG, pues fantástico. Se trata de una iniciativa del Colegio de Abogados que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y que persigue un fin benéfico para dos entidades de la localidad. Como el Partido Judicial, comprende además de Coinga, Laurín, Tolo, Guaro, pues hemos dicho que este año pues se escogerían los beneficiarios dentro del término municipal de Alaurín y hemos pensado pues en caritas parroquial y en aprobar. Hay una intención siempre de que estas obras que se hacen vocacionalmente tengan siempre un fin benéfico. Contribuir siempre, que ha sido el objetivo del Colegio de Abogados, contribuir de forma altruista, de forma absolutamente desinteresada, a una labor social que se manifiesta o se refleja en cada una de las asociaciones, de la ONG para las que colaboramos. Desde ambas organizaciones se agradecía a los abogados su implicación con sus causas sociales con esta iniciativa. Pues desde Caritas Parroquial de Alaurín el Grande solamente tenemos palabras de agradecimiento para el ilustre Colegio de Abogados de Málaga que ha tenido la iniciativa de llevar a cabo la representación de esta obra teatral a través de su grupo de teatro Rafael Pérez Estrada y ha tenido bien pues dedicar sus beneficios tanto para Caritas como para Prodal. Por lo tanto vivimos esta tarde un día de solidaridad hacia estas dos organizaciones. Desde Prodal queremos agradecer a el Colegio de Abogados que se haya acordado de nosotros para esta iniciativa y también agradecer como siempre al pueblo de Alaurín por volcarse una vez más con nosotros. Así que nada, esperamos que todo el mundo disfrute y lo pasemos bien en este teatro. Historias menudas, menudas historias. Una obra dividida en cuatro en las que las togas se cambian por todas estas diferentes vestimentas y que podrán ver íntegramente muy pronto en Alaurín Televisión. Y continuamos hablándoles de importantes citas y es que este miércoles en el Teatro Antonio Gala tendrá lugar la última conferencia del ciclo Educa Laurín de la temporada. Un broche final que correrá a cargo del mediático neuropsicólogo Álvaro Bilbao quien tratará el interesante y actual tema del uso de las tecnologías en los más pequeños. Este miércoles a las seis de la tarde y tras el cambio de ubicación de la biblioteca al Teatro Antonio Gala se celebrará la conferencia las nuevas tecnologías en el cerebro en desarrollo a cargo del neuropsicólogo Álvaro Bilbao. Esta actividad será un magnífico broche final al ciclo de conferencias que organiza el Área de Educación del Ayuntamiento en colaboración con la Federampa. Álvaro Bilbao nos va a hablar de un tema tan interesante y de tanta actualidad como es el tema de las nuevas tecnologías en el cerebro en desarrollo y intentará dar un poco de luz sobre el tema de los beneficios y los riesgos que tienen las nuevas tecnologías para nuestros hijos y luego aparte darnos algunas pautas para saber poner límites a la hora de la utilización de estas nuevas tecnologías. Nos referimos a los teléfonos, a los videojuegos, a las tablets y además se va a dirigir a lo que es un público muy amplio de edades desde los niños pequeñitos que van en el carrito con los móviles hasta los niños ya un poco más mayores con el tema de los videojuegos. Todos los interesados en asistir pueden inscribirse en la Casa de la Cultura de manera presencial o telefónica para reservar su plaza. Además, para facilitar que los padres y madres puedan asistir se ofrece un servicio de ludoteca gratuito durante la conferencia. Álvaro Bilbao compagina su trabajo con una intensa actividad en las redes sociales sobre la educación de los hijos. Es profesor invitado en distintas universidades e imparte conferencias en todo el mundo sobre temas relacionados con el cuidado del cerebro y educación. Su carrera profesional como experto clínico y divulgador le ha valido el reconocimiento de numerosos premios. Invitar a todos a esta interesante charla, tanto a padres como a madres, educadores y a todas las personas que estén interesadas en este tema tan de actualidad. Es un gran privilegio el tener a Álvaro Bilbao aquí en Alaurín el Grande, ya que sabemos de primera mano que tiene una agenda muy complicada y que ha hecho un gran esfuerzo por estar aquí. Así que recuerden, este miércoles, a partir de las seis de la tarde, interesante conferencia para cerrar el ciclo de Educa Laurín en el Teatro Antonio Gala. Y a continuación les anunciamos que mañana por la tarde será el Pleno Extraordinario en el que se tratarán los presupuestos del Ayuntamiento para este año. Podrán escucharlo como siempre a través de Alaurín Radio. Como se anunció en el Pleno de Presupuestos celebrado el pasado viernes, para mañana martes 24 se ha convocado sesión plenaria extraordinaria urgente para proceder a la votación del asunto que quedó sobre la mesa, el que fuera único punto en el orden del día. La aprobación de los presupuestos para el año 2018 en negociaciones desde el pasado mes de octubre. Será a las seis de la tarde y en él se espera que se materialice el principio de acuerdo al que se llegó por parte del equipo de gobierno y el grupo ASAL con la aprobación de las cuentas municipales con los votos positivos de por Alaurín y ASAL como se aseguró el viernes. Como en cada pleno, Alaurín Radio se lo llevará a sus hogares en directo a través del 107.0 y de la web www.rtvalaurinelgrande.com Podrán verlo íntegro ya el viernes 27 a partir de las 10 de la noche en Alaurín Televisión. Y ahora nos vamos a la publicidad a nuestra vuelta les daremos los marcadores de la jornada con la goleada de Alaurino y la derrota del club baloncesto Alaurín El Grande y también les hablaremos de los mejores momentos del día del pedal. Y tras la publicidad les hablamos ahora de deportes y de la goleada del club deportivo Alaurino ante el Roquetas fuera de casa. Los de Antonio Sánchez arrasaron en Almería trayéndose un marcador de 2 a 7 un resultado que los mantiene en la lucha por el ascenso. El club deportivo Alaurino termina esta jornada de liga satisfecho con el resultado. Vencieron por siete tantos a dos al Roquetas fuera de casa. Los de Antonio Sánchez pudieron incluso hasta marcar algunos más. La clave estuvo en los primeros compases del encuentro ya que transcurridos los diez primeros minutos el Alaurino ya había marcado tres tantos. El primero llegó en el minuto 4 por parte de Burgos gracias a una falta magistral. El segundo en el minuto 5 fue obra de Cristian y el tercero de Burgos ya en el minuto 10. Tras un penalti al Roquetas el conjunto local aprovechó y marcó su primer tanto. Esto no desanimó al Alaurino que se fue al descanso con otro gol en el minuto 45 de Portillo que entró a sustituir a Zalea que se lesionó. Ya tras el descanso continuaron los goles. El 5 a 1 llegó gracias a Portillo nuevamente en el minuto 60. Ya en el 74 los del Roquetas aprovecharon una ocasión batiendo a Juanfran y logrando el 5 a 2. Pero aún quedaban dos goles del Alaurino en el minuto 85 obra de Diego y en el 87 de Paquito. Un encuentro por lo tanto donde los azulillos mostraron su superioridad desde el principio y cuyo objetivo principal fue mejorar su diferencia de goles con el resto de conjuntos de la parte alta de la tabla que se mantiene igual que la semana pasada. Aún le quedan cuatro encuentros a los azulillos el próximo será este domingo en casa contra el Verja. La otra cara de la moneda es el club baloncesto Alaurín el Grande los de Curro Canca jugaron en casa contra el Estepona pero no consiguieron imponerse dejando un marcador final de 82 a 85 a pesar de la derrota los Alaurinos están dentro de los playoff. El club baloncesto Alaurín el Grande continúa con su mala racha de resultados y este fin de semana no ha logrado la victoria tampoco ante el Estepona. El marcador final mostraba un 82 a 85 que en otras ocasiones del encuentro no estuvo tan igualado. En principio hemos competido que era lo que se pretendía sobre todo hemos hecho un partido en el que hemos estado ajustados hemos tenido muchas opciones de sacar el partido adelante como bien dice en el primer cuarto hemos tenido muchos fallos en defensa sobre todo en los primeros minutos donde ellos en el contraataque nos han hecho mucho daño y se han ido un poco en el marcador y después hasta que hemos recuperado prácticamente hasta el descanso que hemos puesto el partido en empate nos ha faltado así un poco de intensidad sobre todo en el primer cuarto como digo. Así el primer cuarto finalizaba con nueve puntos de diferencia entre ambos conjuntos mostrando los de Alaurín el Grande su peor cara del encuentro y su falta de intensidad en el segundo cuarto lograron recomponerse llegando al descanso empatados despidieron el tercer cuarto con una ventaja de dos puntos que desapareció en el último cuarto donde la falta de acierto en el tiro exterior y la poca madurez en las jugadas en los últimos minutos fallaron hasta cuatro triples hicieron que llegara la derrota sí, hemos cambiado hemos cambiado la defensa en el primer cuarto hemos estado un buen rato en zona y quizás el cambio de defensa individual nos ha venido bastante bien a nosotros a ellos le hemos sacado un poco del partido quizás y bueno nos ha faltado también un poco de acierto en el tiro exterior un poco de también al final sobre todo en el último cuarto que hemos estado tirando unos tiros demasiado quizás al principio de jugar sin jugar a baloncesto y quizás deberíamos haber madurado un poco más la jugada y creo que nos ha faltado un poquito de acierto y un poquito también de madurez en la jugada sobre todo en los últimos compases del partido al conjunto alaurino ahora les queda dos partidos el primero contra el Benalmádena y el segundo contra el Unicaja 2000 y posteriormente los playoff donde tienen por delante un duro reto continuamos con deportes ayer domingo las bicicletas fueron las protagonistas en las calles de Alaurín el Grande se celebró la edición 18 del Día del Pedal un encuentro de convivencia deportiva para amantes de la bicicleta de todas las edades que organiza el Ayuntamiento con la colaboración de los clubes ciclistas de la localidad más de 500 participantes con sus bicicletas tomaron ayer domingo las calles de Alaurín el Grande para celebrar la 18ª edición del Día del Pedal Memorial Pepe Bravo organizado por el Ayuntamiento de la localidad con la colaboración de clubes y empresas relacionados con el ciclismo creo que una mañana muy bonita donde la convivencia entre padres niños monitores los clubes ciclistas pues se ha podido aprovechar de manera muy positiva y bueno aquí vemos el ambiente que hay en el Polideportivo Municipal y todos muy contentos satisfechos y sin ningún problema que es lo que lo que se pretende que todo salga bien y no haya ningún problema desde el Ayuntamiento por supuesto pues agradecer el trabajo que hacen desde el área de deporte del Ayuntamiento a todos los voluntarios a todos los monitores protección civil policía local sin ellos pues sería imposible que un día del pedal como este se celebrase con el éxito que se celebra bueno pues este año la verdad como siempre la organización ha estado muy bien nosotros estamos colaborando con el Ayuntamiento como un año más y la verdad es que el día ha estado fenómeno y los chiquillos han disfrutado de lo lindo vamos el tiempo acompañó y tras las inscripciones de última hora daba comienzo el recorrido con la salida desde el Polideportivo de esta prueba participativa no competitiva la primera parte del recorrido dirigida a los más pequeños llevó a los participantes por las calles del Centro Histórico del Pueblo hasta regresar al Polideportivo en una ruta de unos 5 kilómetros aproximadamente los niños disfrutan mucho de este día es muy bonita y la verdad que vale la pena hacerla yo también he participado y me ha parecido que está que me ha gustado mucho las subidas las bajadas las curvas el día del peda es un deporte para la salud muy bueno y que viene muy bien para las piernas sí y mucho porque llevo esperando cada año este día mientras los pequeños disfrutaban de una gincana y diferentes pruebas preparadas especialmente para ellos en las instalaciones del Centro Deportivo Municipal los mayores de 12 años continuaban el recorrido por parajes de la Sierra a la Orina subiendo dirección Las Chicharas para a continuación dirigirse hacia la urbanización La Paca y regresar a la ciudad deportiva una jornada perfecta para vivirla en familia e inculcar a los pequeños hábitos de vida saludables sí bonito bonito para incentivar a los pequeños a que cojan la bicicleta bien bonito chapó la organización y todo perfecto vaya este un día para celebrar el día del pedal por todo lo alto el ayuntamiento se ha volcado y todo el ambiente que hay la verdad que es ilusionante para los niños e incluso para los adultos porque ve que que se fomenta el deporte y puede generar un bienestar para los niños cuando son grandes de hacer deporte de alimentarse bien y me encanta vaya en este día del pedal memorial Pepe Bravo se le hizo entrega como viene siendo habitual de un ramo de flores a su familia y una vez todos en el polideportivo comenzó el sorteo de los premios de la jornada cedidos por los clubes y comercios colaboradores unos premios en los que todos participan con su número de dorsal pues contento contento de participar y de encima tener un regalo lo veo una iniciativa genial vamos yo normalmente he participado todos los años pero este año no he participado han participado mis hijos y he tenido la suerte de que le ha tocado así que me voy para casa en bici una de las actividades organizadas por el área de deportes que mejor combina el deporte y la diversión en familia pensada sobre todo para fomentar el deporte y los hábitos de vida saludables y que un año más ha vuelto a ser todo un éxito y volvemos a continuación la información del tiempo para mañana cielos con intervalos de nubes medias y altas mañana martes en la localidad nubosidad de evolución con probabilidad de chubascos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas temperaturas sin cambios que se mantienen entre los 14 y los 23 grados vientos variables flojos en general y tras el tiempo vamos al rincón de la fotografía del informativo y les invitamos a que nos manden fotos de la localidad con un mensaje al 678-597994 hoy les vamos a mostrar imágenes de la tormenta eléctrica de anoche gracias por estas imágenes a los vecinos recordamos ahora las noticias del día en titulares hoy ha tenido lugar con motivo del día del libro el 17 maratón de lectura que organiza el ayuntamiento de laurín el grande la obra elegida en esta edición ha sido el principito vecinos de todas las edades han tenido la oportunidad de poner voz a esta publicación que cumple 75 años igualmente se han entregado los premios a los mejores lectores y del tercer concurso de marca páginas el teatro municipal Antonio Gala acogió el pasado viernes la obra historias menudas menudas historias del grupo de teatro del colegio de abogados la recaudación fue a beneficio de caritas y a prodal este miércoles el neuropsicólogo Álvaro Bilbao impartirá la conferencia en las nuevas tecnologías en el cerebro en desarrollo como cierre del ciclo Educa Laurín será a partir de las 6 de la tarde en el teatro Antonio Gala y los interesados pueden inscribirse en la casa de la cultura el alaurino vence fuera de casa al Roquetas por una aplastante victoria de 2 a 7 los de Antonio Sánchez continúan por lo tanto luchando por conseguir estar entre los primeros de la tabla por otro lado el club baloncesto Laurín el grande no pudo vencer en casa al Estepona tras un disputado partido los visitantes se aprovecharon de la falta de acierto en el tiro exterior de los alaurinos en el último cuarto y ganaron 85 a 87 ayer se celebró la edición número 18 del día del pedal Memorial Pepe Bravo una actividad que reunió a más de 500 personas en torno a las bicicletas en una jornada que fue todo un éxito y que conjuga deporte y convivencia entre familia y vecinos Hemos llegado ya al final del informativo les dejamos con las mejores imágenes del maratón de lectura que ha tenido lugar hoy día del libro a partir de las 10 podrán ver el partido que enfrentó el sábado al club baloncesto Laurín el grande contra el Estepona ya saben que pueden seguir al tanto de la actualidad local en nuestra página web redes sociales y mañana aquí en Noticias ATV a partir de las 9 y media les esperamos Noticias ATV Noticias ATV We don't want your fame You might think we're lonely Cause we don't play a game But we don't want your fancy Crazy stupid lazy We gaze in the sun We will build a rose gold When we live by our own One body and soul One body and soul It's all blown to pieces The life we used to know But here's a new start For everyone to take part So come together It's time to make it right Every father and mother Every sister